Bienvenidos amigos que solían ser amigos Esperamos que el show de esta noche arroje una luz sobre un gran problema social Telón por favor Me pica justo aquí en mi trasero y mi dedo rascador es tan certero ¡Bambú! ¡Bambú! ¡Llegarás con un bambú! Es todo blanco, negro y rojo tu hijo es Aunque estemos tan linchados estamos acostumbrados ¡Vamos a explicarnos! ¡Solo queremos rascarlas! ¡Rascar! ¡La picazón! No está inflamado, no está enrojecido En mi cabeza todo ha sucedido Puñas sanas por mis escamas Todo está inflamado y manchado En ti y en mí ¡Oh George! ¿Cómo pudimos ser tan poco comprensivos? Úrsula, solo es humana ¿No? ¿Por dónde ustedes están usados a salvo Un helo de follo? ¡Oh George!